La estación que te pone bien loco, la estación en caca, que para esa ocasión te tiene una nueva promoción, la estación caca te ha mandado a París, te ha mandado a Londres, la estación caca te ha mandado a las pergas, y a ver a Michael Jackson, para esa ocasión, la estación caca te mandará a donde nadie te ha mandado a chingar tu madre. Y para participar en esta nueva promoción, solo tienes que hacer y marcar el 666 y preguntarle por la nueva promoción. Bueno, ¿a dónde hablo? A estación caca, pendejo. Hablo para el concurso de ir a chingar tu madre. Solo tienes que contestar la pregunta, ¿cuál es el ácido más fuerte? ¿El ácido sulfúrico? No. ¿El ácido bórico? No, pendejo, el ácido a chingar tu madre. Ahora, al ajo de chingar las veces que quieras. Chingala uno. Chingala dos. Chingala tres. Chinga las veces que quieras, pero ve y chinga tu madre. Ticle Sandunga invita. No. Ha ha ha. Ha ha. ¡Hajajajajajaja! ¡Hajajajajajaja! ¡Hajajajajajajaja! ¡Hajajajajajajajaja! Original, primero aquí, después, donde quiera Prepárense, prepárense mi niño, porque hoy iniciamos el especial musical dedicado para el Mante ¡El Mante! ¡El Mante! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡El Mante! ¡El Pony! ¡El Pocoyo! ¡Vaya para el Héctor! ¡Todos los Zumbianveros! ¡Allá en la calle! ¡Tacana! ¡Mira Sierra! ¡Colombia! ¡Baila el ritmo! De Juan Manuel Urbina, DJ Fox ¡Todos grisos! ¡Preparadísimos! ¡Solaro para disfrutar! ¡Ese claro es su visiva! ¡Hoy! ¡Mano a mano! ¡Siempre amigos! ¡El Poc! ¡El Kings! ¡El Kings! ¡El Kings! ¡Tenía que ser! ¡Claro mano a mano con DJ Mika! ¡Mika! ¡Estamos compartiendo temas! ¡Estamos compartiendo exitos! Compartiendo cabina con mi compa DJ Mika ¡Prepárense! ¡Prepárense mi gente! ¡Toda la gente cumbia en Verade! ¡Lamira Sierra! ¡Ese es el especial de Mante! ¡Colombia! ¡Kiss! 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 ¡En el Mácer! ¡Ahora! ¡A Casa de Colombia! ¡Mira Sierra! ¡Colombia! ¡Mira Sierra! ¡Baila el ritmo! De Juan Manuel Urbina, DJ Fox Vamos a gozar, vamos a disfrutar, remita, remita de cumbia Y llegó la cumbia desencadenada Y esto, son de pito, desencadenada Desencadenada Sonido de GARCE TV El Gigante de la Sertina Sonido Fondor Cumbia, cumbia, cumbia Allá, 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 allá Mirasierra, mirasierra, mirasierra Monten, Monten, Colombia, Colombia, Colombia En boca, en boca, en boca Doni, 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 Doni Uéjate, Uéjate, Uéjate Sonido Fondor Sonido Fondor Sonido Fondor Y nos vamos a gozar la cumbia, esa es la cumbia desencadenada, vamos, vamos a gozar, vamos a bailar, cumbia, disco medelín, para ti, para el Daniel, ese ruso, ese para mí, la cumbia. Llegamos, a San María Sierra, solo vale con bien menos, y de corazón. Vámonos a gozar el ritmo de la música más colombiana, esto es Key Sound, dedicando la cumbia, para la gente de la Mirasierra, Colombia. Go. Baila, 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 Barney, Barney, Bwangara, Bawi, Bully, Bully, Abrojio y Ebdo, 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 Ebdo. Guisao, Guisao, Guisao. Sonido Vigar C3 Baile Cubia Desencarnada El gigante de la Argentina Sonido Fondor 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 Fondor Sonido Fondor 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 Somos En la Sierra Ni-ni-ni-ni J-Ni-J Ni-ni-ni J-Ni-J Ni-ni-ni J-Ni-J Ni-ni-ni J-Ni-J Ni-ni-ni J-Ni-J Ni-ni-J Fox Cumbia Cumbia Colombiana Néstor Pocoyo El Poli Guangara Barney Ruso Tani Boga La Baile Y se la cotorrea toda la banda Claro, siempre cumple en pena de La vida sierra, Colombia Desde San Luis Potos y Niños Estás escuchando la música En el más cerco siempre vivo El Fox ¡Ja, ja, 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 ja! Con el ritmo Y el sabor Y la música Siempre Original ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Cumbia colombiana con bastante sabor! ¡Pero hace mucho! ¡Aquí presente con vos! ¡Venoma! ¡Fueba! ¡La cumbia de mis amores! ¡Que no me olvidan! ¡La cumbia del super dinámico! ¡Que no brinda! ¡Mande! ¡Mande! ¡Que muéngodo mi cuerpo la cumbia! ¡Suena! ¡Aquí de los amores mis ilusiones! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejes pasar la noche! ¡Con la cumbia quiero tener mis amores! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Luna no dejes pasar la noche, con la cumbia quiero tener mis amores El boca, el ruso, suena ese tambor, suena con el saborcito Chicos de tambores, aquí presente con vos Aquí presente, claro, claro, y la vida sierra Vámonos Con exclusiva, la calle, tacana, tacana Llevo en todo mi cuerpo la cumbia y llame el tambor de mis ilusiones Luna no dejes pasar la noche, con la cumbia quiero tener mis amores Luna no dejes pasar la noche, con la cumbia quiero tener mis amores ¿Cómo la baila Pedro Romero en Tabasco? ¡Baila la cumbia, cumbia colombiana! ¡Tampo! 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 ¡Baila al ritmo! Desde Juan Manuel Urbina, DJ Fox ¡Baila! ¡Baila! ¡Y goza! ¡El ritmo! ¡La cumbia se llama! ¡Felona! Son los juniors de Colombia ¡De Colombia! ¡Colombia! 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 Equipo, te vienes Baila al ritmo De Juan Manuel Urbina Y J. Fox Baila al ritmo De Juan Manuel Urbina Y J. Fox Sola la cumbia Allá en la mina sierra Baila al ritmo De Juan Manuel Urbina Y J. Fox Para bailar Para bailar y gozar Llegó la cumbia Amalia Amalia La cumbia Veran 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 Los amigos de La mina sierra Sierra Guosa Guosa Baila al ritmo Baila al ritmo Para el cumbia Pero mayor Baila al ritmo Baila al ritmo De Juan Manuel Urbina De Juan Manuel Urbina De Juan Manuel Urbina Vaya Gregorio Zacarías, el negro DJ Fox, conexión con San Luis Potosí México, 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 México Vaya cumbia Vaya cumbia Y... Mor... 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 La cumbia del sol En la cumbia del sol En la cumbia del sol Y se siente calor Y es un ardor Con mucho sabor Un sabor Un sabor Es un sol Con calor Llamador Con sabor Con sabor Llamador Es un sol Buen cumbión Es un sol Es un sol Con timón Y movión Y amador Y sensación Sensación Es un sol De su sol Buen cumbión Buen cumbión Ahí le voy Ahí le voy Allá 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 Miras Quiebra Esto es Semita Semita Cumbiambero Sonidero Sonidero Para ti Para ti Para ti Saludándote Mante 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 En la cumbia del sol Y se siente calor Y es un ardor Con mucho sabor Un sabor De su sol Un sabor De la cumbia del sol Con amor, con amor, con amor, es un sol, buen cumbión, buen cumbión, es un sol, con amor, y movió, y a favor, y a favor, sensación, sensación, es un tendón, es un sol, buen cumbión, buen cumbión. Cumbito, a los zumbi emperos, Vlado, la cuangada, vaya cumbito, para bailar, y gozar, los zumbi emperos, el poli, presente, el Pocoyo, Héctor, 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 Barney, 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 Bar Es un sol, con calor y amador, con sabor, tumbador, es un sol, buen cumbión, es un sol, con ritmo y movión, y amador, sensación, es un dolor, es un sol, buen cumbión. Bueno señores, nosotros, hacemos una pausa, finalizamos este, track musical, a cargo de, a cargo de, los hebravíos, el pop, un exclusivo, solo, cumbi ampero, los amigos allá, Mirasierra, exclusiva de parte de, Mante, ese Boca, ese Tani, el Ruso, Parmi, Cuangara, ese Poli, Pocoyo, 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 el Héctor, en el Master, tu siembra amigo, el Fox, te dejamos, con el compa, DJ, Mica, Mica, échale, adelante Mica.